La Central Única de Trabajadores de Colombia, CUT, seccional San Gil, también hará sentir su participación en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Los sindicatos de San Gil bajo la coordinación de Sintra Erecol, cuyo presidente local hizo el anuncio. La idea es realizar una marcha desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz a las 7 y media de la mañana y realizar una marcha pacífica manifestando obviamente nuestro rechazo sobre las políticas neoliberales que tiene este gobierno. Y obviamente pues las difíciles situaciones que estamos viviendo actualmente en la parte de la ola invernal que está pasando y la falta de bastante atención del gobierno nacional sobre los damnificados que se están presentando en las diferentes regiones. Las diferentes y destacadas organizaciones sindicales representativas de cada sector de la producción confirmaron su presencia en el certamen anual. Y han confirmado su asistencia el sindicato de los compañeros de la colombiana de tabaco, pro tabaco, cementos, los profesores, Coca-Cola y obviamente nosotros los de la electrificadora. Un tema básico del que los trabajadores de la electrificadora harán mención especial es el relacionado con los nuevos patrones de la EPM que tiene la empresa electrificadora de Santander y la política que están aplicando frente a las preferencias de región en el trabajo de los profesionales y otros niveles, así como el uso de vehículos. Nuestro rechazo hacia las políticas que tiene EPM en lo relacionado con tarifas, con oportunidades de trabajo para nuestros hijos, pues obviamente en el convenio interdisciplinario que se firmó entre la gobernación de Santander y EPM quedó plasmado que se respetarían los puestos para los santandereanos. Pero vemos que en ciertos casos, y ha sido nuestra voz de protesta, en ciertos casos han sido contratados profesionales diferentes a la región de Santander. El vicepresidente de la Central Única de Trabajadores, Cutsangil, insistió a sus colegas de otros sindicatos para que se hagan partícipes en la marcha de protesta y rechazo a las políticas neoliberales del gobierno actual, dijo el directivo de Sintra L. Col.